Se declaran la guerra por su marca. Adelante, señor Diego. Eso es lo que me desespera y me frustra y me revienta el hígado. De que ahorita sí es mamá, ahorita sí es mi hijo, yo lo defiendo, yo lo sé. Y cuando ella se estaba muriendo, cuando pesaba 48 kilos, ¿acaso estaba ella? Nunca estuvo, nunca estaba. Estoy enfocadísimo en el trabajo y eso es muy importante, ¿no? Creo que lo importante es tener la confianza de la gente. La pelea entre los hermanos privados recién empieza. María Lucía defiende con documento ser ahora la dueña de la marca que fundó su propia sangre, Gerardo Privat. ¿Este documento de qué se trata? Es básicamente la resolución de Indecopy, donde indica que la marca está registrada en mi nombre. Gerardo me transfiere la marca por voluntad propia. E incluso antes de firmar la transferencia en la notaría, su psiquiatra emite un certificado. ¿Qué es este de acá? ¿Ese certificado es de quién te lo hacen? No, a mí no me lo hacen, se lo hacen a ella, que es la psiquiatra que lo atiende desde el año 2013 y que justo coincide con que es auditora del colegio médico para poder hacer la transferencia y que luego no haya ningún problema en cuanto que diga, ay, sí, yo firmé, pero no quería firmar. Lo que está pasando ahorita, solamente que por un tema legal es mejor tener documento. Pero a pesar que todo lo hizo por lo legal, su hermano y sobre todo su madre reclaman la empresa que según ellos les fue arrebatada. ¿Qué suena más bonito? Busqué a mí y no me lo dejaron ver o dejé que la hermana menor pagara por 10 meses y se encargara de su hijo por un año y medio. ¿Qué suena mejor? ¿Cómo quedaría ella? Y cargándolo como bulto durante un año y medio cuando yo estaba en Trujillo haciendo nada. ¿Qué suena mejor? Mi mamá nunca vino a Lima porque Gerardo no quería verla, así de simple. Mi mamá y Gerardo se mataban, se peleaban horrible. ¿Que no tenían una buena relación? Para nada, cualquier persona que está cerca sabe perfectamente cómo es. No sé si será por un tema económico, pero probablemente sea por un cargo de conciencia. Si bien durante el enlace Microondas no pudo decirle las cosas a su madre, Gerardo Privat sigue trabajando en su atelier. Y su madre, Mary Dextre, sigue incondicionalmente a Gerardo. La madre de Gerardo Privat terminó enfrentándose a su propia hija, María Lucía, por defender los derechos de su hijo. En la provincia se ve un peruano que está enfermo, que quiere salir y que ella sabe que con todo lo que está haciendo ahorita, simplemente es que su hermano se deprima. La señora Dextre con duras palabras acusaría a su propia hija de apoderarse no solo de la empresa de Gerardo Privat, sino querer copiar su talento. Lamentablemente es mi hija. Gerardo no está reclamando a ninguna empresa. En ningún momento le ha reclamado una máquina, en ningún momento le ha reclamado un mueble. Eso no le está pidiendo. Eso no le está pidiendo. ¿Qué le está pidiendo su nombre? Simplemente que lo deje trabajar tranquilo. Gerardo es un artista que ya nunca lo le da. La cara de María Lucía lo decía todo. No podía creer lo que escuchaba de boca de su propia madre. La hermana de Gerardo Privat demostraría con documentos todos los gastos que hizo de su tarjeta de crédito para cubrir la rehabilitación de su sangre. Además del consentimiento firmado por su hermano Gerardo, dándole su tutoría durante su internamiento. Y si bien sigue batallando con las deudas que según ella su hermano dejó, no puede evitar derrumbarse ante los ataques de su propia madre. Eso es lo que me desespera y me frustra y me revienta el hígado. De que ahorita sí es mamá, ahorita sí es mi hijo, yo lo defiendo, yo lo sé. Y cuando él se estaba muriendo, cuando pesaba 48 kilos, acaso estaba ella, nunca estuvo, nunca estaba. Ella con su plan de, ay no, yo tengo que trabajar, me quedo en Trujillo o no puedo viajar, cárgate, tú con el muerto. Con estos videos demuestra que al menos en el cumpleaños de Gerardo, se encargó de realizarle una pequeña fiesta en el centro de rehabilitación. ¡Bailando y riendo con su nueva familia, esperando recuperarse y salir con muchas ganas de levantar el imperio privado. Que trabaje tranquilo, que trabaje tranquilo, aquí nadie lo está atacando. Si él inició una nueva línea, una nueva marca, bien por él, mis mejores deseos. El mercado es bastante amplio, es bastante grande, hay espacio para todos y al final, el cliente final es el que va a decidir con quién se va y a dónde va a comprar. Yo quiero preguntarle a Daniela Sillonis que esta mañana ha sido, Daniela? Sí. Esta mañana.